Y es que ha sido novedad en los últimos meses el tema del presupuesto para nuestra provincia, claro, para el año que viene. Y ahora comienza, si se quiere, el desfile de cada uno de los ministros para defender la pauta de gastos correspondientes a cada una de sus carteras. Bueno, fue el turno de la flamante electa, diputada nacional, Claudia Najul, para hacer lo propio en salud. Y quizás sea una de sus últimas intervenciones, ¿no? Por lo menos a cargo de esta cartera. Lo cierto es que habló de cómo es el presupuesto, de cómo está estipulado para el próximo 2018 con una asignación de 17.895.000 pesos. Se trata de una pauta con un aumento del 28% y finalmente representa el 18% del presupuesto total de la provincia. Lo cierto es que fue la explicación que dio allí en la legislatura. Claro, ese presupuesto va a tener que ser aprobado por cada uno de los diputados y senadores y fue el turno de Najul. Como decíamos, un presupuesto para salud un poco más privilegiado que otros años que va a hacer referencia sobre todo a hospitales un poco más demandados, como es el caso del Lago Mayor. Exactamente. Por ejemplo, la sección de maternidad del Lago Mayor o también la guardia del Hospital Central, que según hizo referencia la propia ministra, está de la misma manera desde que el hospital fue inaugurado. Bueno, la infraestructura, sin lugar a dudas, va a ser de alguna manera la vedeta en lo que tiene que ver con este presupuesto, por lo menos en el área de salud, pero también se va a brindar plata para otro tipo de espacios. Recordemos que este es un ministerio que abarca tres secciones, podemos decir, importantes, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el deporte y que tienen que ver también con lo social. Bueno, lo cierto es que el 50% se va a destinar a salud, un 30% a OSEP, cerca del 12% desarrollo social y poco más del 1% a deporte. Como decíamos, la JUL hizo especial hincapié en las obras necesarias para mejorar el servicio de salud, por ejemplo, en la maternidad del Lago Mayor, pero también en la guardia del Hospital Central y la ampliación del Chesta-Cop. Son obras que necesitan el sistema en su conjunto y que son para los próximos 20, 30 o 40 años. Vamos a escuchar cómo fue la defensa de la ministra de la parte del presupuesto de salud. El proyecto de presupuesto 2018, son casi 18 mil millones en total y representa casi un 30% más de lo votado en el 2017. Esto está muy por encima de cualquier pauta inflacionaria para el año que viene, prevista, por lo tanto, demuestra la importancia que le damos desde el gobierno a las áreas sociales. Hay un presupuesto de nada más que de 20 millones de pesos para abordar la problemática de género, por ejemplo. Sabemos que en Mendoza es un tema que tiene una relevancia mayúscula, han habido muchos femicidios, la situación de la mujer particularmente no es de las mejores en el país y tenemos un presupuesto de 80 mil millones de pesos, de los cuales 20 millones nada más. Evidentemente esto demuestra que no hay una política de género por parte del gobierno, no le interesa la problemática de género. La subsecretaría de salud es quien más impacto presupuestario tiene, principalmente por la infraestructura que tiene relacionada a los hospitales, como el Hospital Central, que va a tener una obra importante con el tema de la guardia, el Hospital Lago Maggiore con el tema relacionado con maternidad y todos los hospitales de referencia de cada uno de los oasis. Entonces es el área, sin lugar a dudas, que tiene más impacto dentro del ministerio y también un impacto importante dentro del presupuesto. Siempre salud se lleva más del 50% de la torta, digamos, el otro 30% lo lleva OSEP, el 12% más o menos desarrollo social y bueno, y el uno hoy un poquito más deporte, pero la mayoría lo lleva a salud. En principio el tema de mayor discusión va a ser la autorización de deuda, estos 1.900 millones de nuevo endeudamiento que se piden para poder cumplir con el plan de obras, pero si no vienen a las comisiones es muy difícil que entiendan cuál es el resultado y el objetivo principal de esa nueva autorización. Por lo tanto, durante las próximas semanas estaremos recibiendo al resto de las carteras y lógicamente después tendremos un análisis más detallado y lograr los consensos necesarios para que nos den la autorización de nuevo endeudamiento que creo que va a ser el punto de mayor debate. Yo planteé mi preocupación en torno a este anuncio de reforma que se planteaba hace algunas semanas atrás sobre el CUS, el compromiso de la ministra ha sido que no va a haber ninguna prestación que hoy se esté dando en la salud pública, que se deje de dar, que el presupuesto va a seguir estando en función de todas las patologías que la población pueda presentar. Ese fue el compromiso, por lo menos hasta el 10 de diciembre. No puede quedar la maternidad del lago mayores sin hacerse, que es un nuevo hospital. No puede quedar la guardia del hospital central que necesita. Tiene muchos años y no se ha hecho nada con respecto a su guardia y ustedes saben que toda la accidentología va al hospital central y tiene la misma guardia que cuando se inauguró. No nos puede quedar eso afuera. No nos puede quedar la ampliación del hospital Chestakov, el gran hospital de referencia de todo el sur, que se ha previsto toda una torre entera para la guardia también nueva, para toda la maternidad, las terapias. La verdad que son obras, vuelvo a decir, que el sistema de salud necesita en su conjunto y no son obras para hoy o para mañana, sino para los próximos 20, 30 o 40 años.